¿Tú crees que no decía a un niño llamado Max Guevara? ¿Sientes que traicionaste a Isabel? No puedo traicionarla porque ella y yo ya no estamos juntos. Dime dónde estás y te llevo a un lugar seguro. Yo estoy en un lugar seguro. No digas que no lo intenté. Todo el mundo sabe que usted es el rey del penal. Así fuera Dios, aquí adentro no me te amo. ¿Qué más me haces? Queda claro que estás rehaciendo tu vida. Tengo derecho a hacer lo mismo, ¿no? No, sí, totalmente. Y Circe que no se aparece por ningún lado. ¿Pues dónde se metió? ¿Crees que este es traidor? Pues hay una manera de averiguar. Ya tengo anotada tu localización. Tú no puedes abrir el hocico, ¿eh? Los dos corremos mucho pelito. Aquí está la localización de tu tormenta. José, por favor, termina con Circe, ¿no? Digo, para que todos estemos en paz. Está bueno. ¿Y esto qué es o qué? ¿Es una casa o qué? No sé, Circe nunca me había citado aquí. Lo que sí es que no hay ningún hombre que le esté cuidando. Todos se quedaron en la bodega de Brando. Seguro está con el Diego y con eso le basta esa morra. Pero capaz que esta es la casa donde se esconde ese vato después de que dejó a la esposa del corona. Don Gavino nos dijo que no tocáramos a su hija. Claro, no le vamos a declarar la guerra. ¿Por qué no estés fumando mota, capo? A ver, acérquense. Miren, les voy a sacar los clarinetes para que escuchen bien. A partir de hoy, este cártel le pertenece a José Arturo Hernández Esparza, o sea, su servilleta. Y tenemos dos enemigos. Uno es el vetarro de Don Gavino y el otro su hija, la mami chula. ¿Estamos? Así que preparen los cohetes que va a haber fiesta. ¡Vámonos! ¿Y yo para qué voy? Oh, ¿para qué? Si no encuentro a Circe, ¿con quién voy a usar las balas? ¿Eh? Tú tienes boleto para primera clase. ¿Quién era, mija? Augusto. Mija, ¿pero cómo le hablas a Augusto? Es muy arriesgado. Sí, nana, pero es la única forma que tengo de ver si me está jugando Choco el maldito viejito. Pues eso sí. ¿Y este lugar es seguro o qué? Ay, nana, a estas alturas ya ningún lugar es seguro. Pero te tengo que felicitar. Tu brujería funcionó. Diego cayó. Tengo que enfocar en deshacerme de Joselito y de Augusto para empezar de cero. O sea, empecemos de cero. ¿Trajiste mi ropa? Aquí está, todo lo que te gusta. Ay, mi amor. Ay, qué bueno que me hagas tu amor. ¿Te dije o no, Salas? ¿Eh? Hablarle a esa mujer haciéndome pasar por Emiliano era una pena. Pero tú insistes y yo de imbécil que voy y te hago caso. Oye, discúlpame. Yo pensé que la señora lo iba a dejar hasta ahí. Pues ya viste que no, fue todo lo contrario. Se fue hasta el fondo. Dices que se presentó en casa de Isabel. Simón. Y preguntó por Max Guevara. Simón. ¿Y? Bueno que Isabel les dijo que los Guevara ya no viven ahí. Sí, pero esa es una solución por el momento, porque yo estoy seguro que la mujer va a seguir investigando. Ah, no, pues muchas gracias por darme tranquilidad. No. ¿Y ahora cuál es la grandiosa idea que se te va a ocurrir? ¿Eh? Porque yo te digo algo, yo metí a Isabel y a sus hijos en este pedo, yo los tengo que sacar. Se la debo. A ella también te debe haberla rescatado del maltrato de su marido. ¿Y todo para qué, no? ¿Para que volviera con él? Pero bueno, ese es otro desmadre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pensé hablar con Escabo a ver cuál es su opinión. Pero, aparte, te tengo que decir que Isabel va a tener que sacar de la escuela a los chamacos. Porque si Margot ya anduvo averiguando y preguntando por Max Guevara es que ya tiene pistas. Oiga, Chabelita. Sí, escuché bien lo que dijo en la mesa ahorita. ¿Qué cosa? Pues, de que fuéramos todos juntos a la escuela con la maldita, como una familia. Pues, es que sí, a veces me pongo a pensar y digo, ay, la familia. Entonces, sí, no sé, una oportunidad más de estar juntos. Sí. Pues, no me digas eso, Chabelita. Pues, denme un abrazo. Pero espérate, Porfirio. Dame espacio. Bueno, bueno, bueno. Prometo que no le voy a fallar, Chabela. Sí, lo voy a, lo voy a recuperar a la buena. Se lo prometo. Ok. El nombre del niño es Max Guevara. Sí, claro que estudia aquí. Y tiene una familia grande porque a veces lo trae su madre, Camila, pero otras veces también lo trae su padre, Emiliano. Y una señora que parece su abuela. ¿Una abuela? Sí. Yo me imagino que cuando los padres están trabajando, lo trae la abuela. Pero, disculpe, ¿por qué tantas preguntas? Ah, yo soy un pariente lejano de los Guevara. Acabo de llegar de Estados Unidos. Ay, sí, claro. Ellos llegaron de allá buscando escuela para sus hijos. Pocas veces migran del otro lado para acá. Justamente por eso los estoy buscando. Hace mucho tiempo que no sé nadar ellos desde que salieron de Estados Unidos. Y me costó mucho trabajo encontrarlos. Pues, deben de estar por llegar. Y si se espera unos minutos, les da la gran sorpresa. Muchas gracias. Permítame un momento. Sí. Tres mil dólares un pasaporte, Mara, pero... Yo sé que no hay material para renovarlo y que por eso están cobrando eso, pero yo no tengo ese dinero. No, no, no empieces a llorar. No estoy diciendo que no te voy a ayudar, sino que en este país para mí también es muy complicado. Tú lo sabes. Mara, no estoy diciendo que no te voy a ayudar, ¿vale? O sea, estoy diciendo que me des tiempo. Tranquila que yo te voy a ayudar a conseguir ese dinero, ¿ok? Voy. Chao. Ábrela. No te preocupes, morra. Lo que sea que necesites lo vamos a conseguir. Lo voy a conseguir. Yo no necesito ningún sin oficio narco, ratero, malandro que se la da de príncipe. ¿No se llenaste gay o qué, mi amor? No. Se te está haciendo costumbre quedarte en mi casa. Y esto no es ningún hotel con desayuno incluido. Hasta donde yo sé tú tienes tu cuarto. No, pues bueno. Yo no sabía que te molestaba tanto que me quedara dormir contigo, mi hija. ¿Y a quién no le molesta tener un mes siendo el resuelve de un tipo? A ver. ¿El resuelve? ¿Qué es eso? Bueno, el por ahora, el mientras tanto. Y como tú no me dices si yo soy tu vecina, tu novia, tu amiga, entonces yo soy tu resuelve. Ay, mi hija, ya está grande, morrita. Ya no somos unos niños. Usted es mi vieja. Bueno, no, no, no. No empiezas con la besadera y la sobadera. Yo ni soy tuya ni soy vieja. O sea, no soy tu vieja. Nos lo arreglamos, morrita. Siéntese. A ver, amiga, mi hija, su hermanita. Mire, yo, el David, quiere proponerle a esta morrita venezolana, Gabriela, que si quiere ser formalmente la novia de este mexicano, ¿qué fue? Narco, sin oficio, malandro. ¿Hala o qué? ¿Y a ti quién te dice que no con lo bueno que estés? No, espérate. Marlene va a decir que le quité el novia. Marlene, madre, Marlene. Ella se va a casar con Augusto, ¿verdad? No importa. Espérame, espérame. El novia de Marlene se llama Augusto. Ajá. Pues no vale, madre. ¿Por qué me sigues mintiendo, Diana? Lo hablamos. ¿No quedamos que no nos íbamos a decir mentiras? ¿O qué me vas a decir que otra vez dormiste con él agarraditos de la mano nada más? Dijiste que le ibas a dar otra oportunidad. La verdad es que ese chucho es una fichita, ¿eh? ¿Y Augusto? Tía. ¿Qué haces aquí? Pues es que cómo creías que me quedara en Sonora después de todo lo que me dijiste, mija. No. No podía. Hola, tía. Tía, pues, bienvenida. Nos da mucho gusto que anden por acá. Pero bueno, por favor, ya de ese tema, ya es un tema cerrado. Ya no quiero hablar de eso, ¿sí? Pues vamos a tener que hablar, mija. Porque yo no me voy de aquí hasta que hablemos de todo. Híjole, tía, perdón, pero... yo también creo que no es un buen momento para hablar de todo. No, es un buen momento. ¿Y cuándo va a hacerlo? ¿Una vez que se haya casado y no haya vuelta para atrás? Tía, ya lo hablé con usted. Augusto es el hombre de mi vida, tía. Eras apenas una chamaca y te hiciste amante de ese malnacido. Bueno, pero de veras que ciega fui. Bueno, ¿ya? ¿Ya estuvo, no? ¿Quién más? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que aguantarlas, eh? Isabel, Laura, tú, Diana, Fernanda, ¿y era usted, tía? Ya, por Dios. Soy una mujer adulta que tomó una decisión. Y sí, tengo mucho tiempo de relación con Augusto. Y también estoy consciente que se portó muy mal confianza. No, 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 no. Ya lo sé, pero no tiene nada que ver conmigo, tía. Él no la quiere. Augusto siempre me ha amado a mí y yo a él y no entiendo cuál es el problema. ¿No te importa que sea un defraudador y haya abusado de doña Fernanda? No, no me importa. ¿Y que se haya aprovechado del puesto de su hijastro y haya hecho negocios con los Gaona? Tampoco. ¿Y que sea un asesino? ¿Quién? Augusto mató al procurador de Alamosa. Mató a un hombre justo a sangre fría por orden de los Gaona. Hola, hola. ¿Y ese milagro, doña Fernanda? ¿Milagro? ¿Cómo que milagro? Yo siempre llego a la hora, corriendo, pero a la hora. No, no, no se moleste. Lo digo porque llega sola. ¿Qué? Quiero decir, sin escolta. ¿Dejó el novio en la casa o qué? ¿Novio? ¿Qué novio? Sí, ese señor que no la deja ni a sol ni a sombra. Salas es su nombre, ¿no? A ver, muchacho. Ese señor es un amigo. ¿Y tú cómo que tienes problemas de vista? Yo ya no estoy en edad para tener novio. Mi vista está muy bien. Y déjeme decirle que a usted todavía se le puede jugar un numerito en la lotería. Es broma, es broma. ¿Qué? ¿A poco porque es una señora no tiene su corazoncito? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Piensan que una no puede estar sola, que necesita tener a un hombre al lado para sobrevivir? Pues no, señor. Yo puedo solita. Así que deje de estar jugando al doctor corazón, ¿oyó? Y ocúpese de secar vasos. Haz algo productivo. Estoy tan emocionada, mamá. Por fin vamos a ir todos como familia. Me encanta verte así emocionada, mi vida. ¿Y tú qué? ¿Le vas a echar porras a tu hermana? Sí. Te voy a echar muchas porras. ¡Ah! 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 Ya verá, mija, que a partir de ahora todo va a ser para bien. Ya verá. ¿Qué? No estés nerviosa, que te va a salir muy bien. ¿Qué es aquí? ¿Quién es? Diego. ¿Qué? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos que hablar, chaparrita. ¿Qué haces aquí, canijo? Si piensas llevar a los niños a la escuela, no lo hagas. Es peligroso en este momento. La tía de los Guevara anda investigando y, pues, creemos que la ruca vaya para allá. ¿Y quién es esta tía? Mi festival. Lo mejor es que los cambies de escuela y se olviden de esta. No me hagas esto, mamá. Apenas tengo un amigo y tengo que estar con un grupo para el festival. ¿Por qué siempre tienes que llegar a arruinarlo todo, Diego? Déjanos en paz. Aquí el único que se tiene que ir eres tú. Vete. Le dieron una medicina especial, ¿verdad? Tú sabes que se la llevaron porque tu papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con una chiquita.